Más del 60% de los residentes en el centro de estancia temporal de inmigrantes son ciudadanos marroquíes que han pedido protección internacional en España. Las instalaciones del Jaral acogen actualmente a poco más de 600 personas, casi un centenar por encima de su capacidad máxima operativa. Solo un 10% es de origen subsahariano. Según las fuentes consultadas por Radio Televisión Ceuta, el colectivo de marroquíes roza las 380 personas y constituye, con mucha diferencia, el más numeroso por encima del argelino que suma unos 170 inmigrantes. Los nacionales de la República de Guinea o Sudán, con una veintena en cada caso, ocupan el tercer escalón en un grupo que completan nacionales de otros países como Siria, Túnez, Chad o Burkina Faso, sin llegar a la media docena en cada caso. Los solicitantes de asilo tienen desde 2020 derecho reconocido por el Supremo a moverse por todo el territorio nacional una vez que sus peticiones son admitidas a trámite, algo que se produce en un mes por silencio administrativo positivo, con lo que pueden cruzar el estrecho. Más del 90% de los procedimientos iniciados por súbditos del Reino a la Huita acaban rechazados cuando concluyen. En 2022, el último año con datos cerrados, 230 marroquíes accedieron al Estatuto de Refugiado en España que desestimó las solicitudes de casi 3.700. Por cierto que este miércoles se procederá al traslado de 14 nuevos residentes del CETI a la península. La mayoría son de Sudán, Marruecos, Senegal, Siria y Mali.